Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8, cableoperador digitel. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy 7 de noviembre damos inicio a las noticias. El King Sánchez, gerente de la S-Hospital Jorge Cristo Sayún, explica la situación por la que está pasando este hospital de colapso en su atención a los ciudadanos. El motivo por el que el hospital últimamente se ha visto tan abarrotado, sobre todo en los servicios de urgencias, es básicamente la gran cantidad de pacientes migrantes de Venezuela que están de paso o que se quedan aquí en nuestro municipio, además de los otros 22.000 que ya están censados y están debidamente identificados y que tienen ya todos los derechos que el gobierno les ha dado en salud. Eso quiere decir que nuestro hospital y todos los puestos de salud se han visto, en la verdad, en la insuficiencia de tipo de personal humano y de material para atender esta avalancha de personas que últimamente han venido a consultar nuestro hospital. Bueno, vemos que no solamente en consultas externas, porque eso es aproximadamente un millar de personas que acuden diariamente a buscar la atención de los médicos. Sí, tanto consulta externa como urgencia. Nosotros teníamos un promedio de 3.500 pacientes mensuales y pasamos a 4.500, 4.700 pacientes por mes en la consulta de urgencias. Entonces, aumentamos el número de médicos, igualmente el servicio siguió colapsado por la gran cantidad de gente que viene a utilizar nuestro servicio. Consulta externa igual, teníamos aproximadamente unos 4.000 consultas al mes, pasamos a 5.200 o 5.300 consultas mensuales. Sin embargo, hemos hecho todo el esfuerzo posible, hemos aumentado el número de médicos y hemos recibido colaboración de algunas entidades internacionales, como la organización JALU, Organización para las Migraciones, y hemos utilizado estos recursos al máximo. Sin embargo, cada día vemos que sigue y sigue llegando más gente, no es un secreto para nadie, que aproximadamente unas 4.000 o 5.000 personas de las que pasan de Venezuela hacia acá, se quedan en nuestro municipio, temporalmente o definitivamente. Entonces, tenemos esa situación que realmente en este momento ya se está convirtiendo en una emergencia de tipo social. Bueno, doctora, estuvimos anoche, en las horas de la noche, requerimos de la atención del hospital por el sector de urgencias, hay que reconocerlo, la atención desde el cerador hasta la persona que lo recibe a uno en el cubículo para hacer lo pasado donde el médico, y los médicos, pero uno ve el desespero que existe interpersonal médico-científico. ¿Por qué? Porque son muchísimas las gentes y hay prioridades como cuáles. Sí, generalmente las prioridades en urgencias son la atención de heridos, la atención de pacientes que vienen con urgencias vitales realmente, que hay que atender, estabilizar e incluso remitir inmediatamente. Entonces, por eso, mientras se atienden este tipo de urgencias prioritarias, se van acumulando las otras urgencias que son de mediana complejidad. Eso quiere decir que entre más personal idóneo tenemos capacitado para atender la consulta, más pacientes llegan. Hay días, especialmente el día de ayer, en donde se atendieron durante el día aproximadamente 750 pacientes en nuestra consulta de urgencia. Y, lógicamente, que esto rebasa cualquier capacidad. Estamos casi que atendiendo lo mismo que atiende el Eramo Meos en un día. Las enfermedades respiratorias son las que por esta época han venido creciendo. Vemos que hay tres dispensadores para nebulizaciones, pero a veces llegan ocho o diez personas y tiene que haber espera. Sí, sí, como les digo, pues nuestro hospital es un hospital que ha venido creciendo, pero al mismo tiempo han crecido sus necesidades y la cantidad de gente a atender. Normalmente, con la cantidad de enfermeras y cantidad de equipos de micronebulización que contamos, se atienden sin ningún problema las personas que llegan. Es de tener en cuenta que en esta época del año aumenta la cantidad de enfermedades, sin infecciones respiratorias y es una situación que a veces nos pone un poquito contra la pared. Pero, de todas maneras, tratamos en lo posible de llevar nuestra función a cabo de una manera lo más eficientemente posible. A veces nos colapsa un poquito, pero por eso pedimos a la comunidad que utilicen más los centros de salud, los puestos periféricos, en Santa Barba, en La Parada, en Manfrío, en Lomitas, para que no hagan que nuestro hospital realmente colapse en épocas como esta de fin de año y en horas pico, como son las horas del mediodía o en horas de la mañana, es cuando hay más afluencia de pacientes. Ya por último, alguien me decía y que fue peor de la salud que una de las posibles soluciones que podrían hacer es priorizar pacientes flotantes a pacientes ya de residentes en el municipio. ¿Sería posible eso o eso le llamaría discriminación? Sí, realmente no podemos entrar en ese plan. El gobierno nacional ha sido muy claro que tenemos que atender a todos los pacientes en situación de migración o desplazamiento o de retorno, tal cual como si fueran pacientes colombianos. No podemos entrar en este tipo de discriminación. Hay leyes internacionales, hay veedurías locales, veedurías internacionales y no queremos realmente entrar en este tipo de discriminación de tipo étnico o social. Eso no está dentro de nuestras posibilidades. Por eso se debe atender a la gente, sobre todo cuando se trata de casos de urgencia, de verdad. Bueno, de esta manera nosotros hemos querido llevar claro conceptos del gerente del hospital Jorge Cristo Salluna, el doctor Elkin Sánchez, sobre la problemática que se ha venido presentando, sobre la manera como colapsa la S de hospital Jorge Cristo Salluna y donde se tienen que buscar soluciones y las soluciones es construir una nueva S, un nuevo hospital, para de esa manera conseguir mejores recursos por parte del Ministerio de Salud y que el Gobierno Nacional le inyecte esos recursos y se puedan contratar mucho más personal, no solamente paramédicos, sino personal científico.